La final señores La final de finales La gran final wey Le vamos a poner un replay para que sepan de que se trata nada mas Oh Oh ese pinche barbacoa Viene con confirm Venga Oh el casino ayuda Bien para ya Oh 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 Ah muy bueno Le bajo demasiado no se porque pero le bajo mucho No pues dos hits y luego ya el combo Ah si No había escale Oh 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 Respecte armor Plasma fucking storm Oh Oh Metiendo la derecha como el canelo Selon Barbacoa de Hulk Oh ¡Oh! Debió dejar, yo creo que le pegara todo el pedo al club que impuchajol ¡Se esperó, pero! ¡Oh! Muy bien, gastando el factor ambos ¡Se vendió! ¡Se vendió! ¡No! ¡Oh! ¡Sangre por sangre, bitch! ¡Sangre por sangre! Si Holtz confirma que esto se acaba la verga ¡Oh! ¡Era fuerte ahí para pinche armor a la verga! Tenemos que recordar que aquí ya Jiko tiene que ganar 6 ¡Oh! Confirmando ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen hard time! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien chipeado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena respuesta! ¡Oh! 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 Aún puede, aún puede. ¡Oh! ¡Inferno! ¡No, ya, Virgil, mamó! Más inferno. Más inferno. ¡Oh, buen coscorrón! ¡Pinche cocote! ¡Uno a uno! Sí, aquí como pudiera ver todo lo que le pone Taecua regañándolo como si fuera una puta. Algunos se preguntarán ¿Cómo regañas una puta? Chile no sé, pero puedes hacerlo. ¡All right! ¡Y listo! ¡Abajo, Scrum! ¡No mames! ¡Escrum está viendo el stream en su cuarto, güey! ¡Escrum perdedor, güey! ¡Oh! ¡Hampi verde! ¡Regresado, güey! ¡En su máximo esplendor! ¡Cocote a la verga! ¡A huevo, cabrón! ¡Pinche Hulk! ¡Qué imparable! ¡Oy! ¡Oy! ¡Se pregó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y Bryant se lleva el segundo ¡Fucking match! ¡Dos, uno! ¡Ah, ok, Crump, ok! ¡Eres el mejor! ¡Te amo! ¡Mua! ¡Un pinche besote! ¡Ja, ja, ja! ¡Y abajo, Scrum! ¡Eso fue un déjà vu! ¡Uh! ¡Guñándome una ojilla, Crump! ¡Eh! ¡Dame a Tsunami, perra! ¡Dame a tu mami! ¡Dame a tu mami! ¡Wey! ¡Qué fue eso, güey! ¡Puro pinche magnumsazo ahí! ¡Ah! ¡Lo quería chipear! ¡Vamos! ¡El sentinel de Bryant! ¡Recordemos que es un puto monstruo! ¡De acero! ¡Oh! ¡Qué hueco, Firm! ¡Abajo, Cris! ¡Oh! Confiren por pantalla, Kiko para hacerlo 2-2 ¡Oh! Vayan tranquilos, relajados próximamente con la propuesta que le tendremos a la perra 2-2 Si ya, Kiko gana está reseteando el bracket ¡Oh! ¡Bien! Al tiro porque Brian si pierde se rapa, güey ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa Cris ya mamó! ¡Se rolling hopper es un pinche batazo de los sultanes! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué toqueado! Yo veo que pueda hacer mucho confirma ahí ¡Oh! Vamos a Brian cuidadoso ¡Oh! Estante confirmado ¿Por qué hace eso Brian? ¿Por qué se espera? ¿Por qué me pone los nervios de punta? ¡Inferno! ¡Pega! ¡Oh! ¡Pinche Hulk! ¡Fallando! ¡Oh! ¡Bien! ¡Esto puede acabar! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué te vas para arriba, güey? ¿Qué había ahí en el techo? ¡Qué pedo! ¡Ya te chamaqueó! ¡Oh! ¡Vámonos de Rebeca! Y Brian haciendo tiempo muy buen tiempo para que se le acabe el X-Factor y que se le acabe las Spiral Swords No hay peduco no hay peduco todo tranqui todo tranqui está muy cabrón está muy cabrón teleport teleport tras teleport teleport tras teleport oh! ¡Oh! Berges sin X-Factor Brian dos monos y sin X-Factor tampoco pero es una ventaja descomunal para un Berges sin Hypers ¡Oh! Elastic Slam ¿Se podrá acabar aquí este pedo? ¡Sí! 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 ¡A la larga! ¡Y Brian gana el torneo de la cabeza de caballo! ¡Woo! 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 ¡En los huevos Marcelo!